¿Fue efectivo que hubo una discusión, una pelea entre Alfonso Obregón y Edwin Tenorio? Ya cuéntenos la plena por ahí. Claro, ya díganos. ¿Ya oí esa anécdota? ¿Pero qué? ¿En entrenamiento o partido? En el mundial. En el marco del mundial. De Corea, ajá. En ese marco. Ya cuéntenos. ¿Qué repetiría no va a pasar nada? No, no, no. Fue con Juan Carlos Burbano. ¿Burbano y qué más? Edwin con Carlos Burbano. Fue un entrenamiento. ¿Y qué es que pasó? Lo que pasa es que nosotros llevábamos, si no me recuerdo, llevábamos siquiera, habíamos salido de jugar unos dos meses para irnos adaptando al horario. Y en un entrenamiento, yo creo que de tanto tiempo, de vernos las caras. Y hubo un roce ahí que lo tocó Juan Carlos a Edwin y Edwin reaccionó. Y bueno, de ahí el profe volvió y yo digo, mi amigo que te mando para Ecuador. Le digo así. De regreso. Pero bueno, ya después se calmó todo y bueno, ya pasó.